Integrantes del movimiento patriótico No Tenemos Miedo y del movimiento G10 se trasladaron hasta la zona fronteriza de Dajabón para llegar hasta el río Masacre, donde el gobierno haitiano continúa la construcción de un canal de riego que busca desfiar las aguas del río Masacre hacia su territorio. Al llegar al lugar, los representantes del movimiento portando banderas dominicana expresaron que si Haití continúa con la obra estaría declarando la guerra al pueblo dominicano. Ni República Dominicana ni Haití tiene derecho a desviar el curso del río Masacre. Si ustedes siguen con la idea de desviar el río Masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra. Y al final y al cabo, quienes van a perder son más, ustedes. Durante su recorrido por el lugar fue desplegado un contingente militar del CESFRON y el ejército dominicano para evitar incidentes y preservar la seguridad de los manifestantes, quienes han planteado una marcha patriótica en defensa del río Masacre para el día 3 del próximo mes. Si ellos dejaron, si ellos provocaron el desierto que ellos viven hoy, la República Dominicana no tiene culpa de eso. Entonces nosotros vamos a defender esto. Si tenemos que venir dominicanos de toda la República Dominicana, vamos a venir aquí a defender lo que es el derecho del pueblo dominicano. A pesar del conflicto y la tensión que ha generado la obra entre ambos países, el gobierno haitiano aún continúa trabajando en el lugar y la obra se encuentra a pocos metros para conectar con el río Masacre. Y nosotros no tenemos miedo, aquí el único que vive aquí en Dajabón es él y otras personas. Yo no vivo aquí, pero yo no tengo miedo de defender la República Dominicana en el terreno que sea. Yo nací un día y me voy a morir otro, igual que todos los que estamos aquí. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestras futuras generaciones que la patria hay que defenderla. Nosotros no nos podemos sentar a esperar que cualquiera venga, destruya su país y después diga no, ahora yo quiero el país tuyo. Así no. En Dajabón, capital de la frontera para CDN, Ramón Medina.